Interesante iniciativa la que les presentamos ahora. Una parroquia de Madrid situada en el ensanche de Vallecas ofrece un programa de microcréditos que permite hacer pequeños préstamos sin intereses a los más afectados por la crisis. Un ejemplo de economía ética. Nosotros estamos dando crédito a quien nadie daría un crédito. Por ejemplo, una mujer médico recién llegada de Venezuela con deudas pendientes y sin poder trabajar hasta obtener la homologación de su título aquí en España. Surgía para ayudar a esas personas en un tiempo intermedio donde obviamente lo están pasando muy mal. Sobre todo en el meollo, digámoslo así, de la pandemia, cuando mayor necesidad hay, descubrimos que hay un núcleo de gente que no recibe el pago de unos ERTE, porque vivía a lo mejor de la economía sumergida. Entonces al final hay una serie de cosas que le impiden a esa persona poder hacer frente de sus gastos ordinarios. Hablamos de luz, agua, gas o alquiler sobre todo. Primero contactamos con la persona que solicita el microcrédito para ver un poco el entorno en el que se mueve, cuál es la problemática que tiene, si tiene un problema económico puntual. Intentamos que sea lo más rápido posible, que sean dos o tres días, máximo una semana. Con este programa de microcréditos es posible lo que nos propone Fratelli Tutti. Crece de choque bono. Coyamos la oportunidad y metemos tutti al servicio del bien común. Y esto en la práctica es... Como una aplicación efectiva de la justicia y de una libertad responsable. Nosotros vamos a esos colectivos a los que nadie haría un préstamo. Solo nos fiamos de su voluntad de devolvernos, de estar funcionando muy bien. Porque no se trata de dar cosas, se trata de acompañar personas. Bueno. Claro. Gracias.